Joselito, un niño así de pequeño, pero con una voz así de grande. Una voz prodigiosa, una voz única que indudablemente ha de cautivarles. En fin, va a cantar para ustedes Granada de Agustín Lara. Un aplauso para él. ¡Mira! ¡Ay, nena! ¡Llama a Luffy! ¿No veis que es su chico? ¡Si es Tony! Pero si han dicho que se llama Joselito, no importa. Será su nombre artístico. ¡Anda bien seguid! Bueno. Granada Mi cantar, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar, hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Mi cantar, que yo te vengo a dar Míreme Granada, tierra ensangrentada En tarde de toro Mujer que conserva el embrujo De los ojos moros Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana, que me hablan de amor Granada, Manola cantaba En coplas preciosa Granada, Manola cantaba En coplas preciosa De rosas de rosas de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marco a la Virgen Morena Granada Granada, tu tierra Está llena de lindas mujeres De sangre y de sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!